Muy buenas a todos chicos, estoy de vuelta con el canal con un nuevo corte de pelo En esta ocasión si como estáis viendo me he quitado los rizos prácticamente Ya como os comento más adelante en el comienzo Llevaba como un año con ellos y me apetecía simplemente tener el pelo corto No es por ningún otro motivo Además con este vídeo pues respondo una de las dudas más solicitadas Víctor y si me hago la permanente y no me gusta, ¿qué puedo hacer? Pues mira, esta es una alternativa Puedes hacerte la permanente con tu pelo largo Y si no te gusta pues así es como quedaría con el pelo corto O en concreto con este peinado Si les gustó pues dejen un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo Os dejo con el vídeo chicos Bueno chicos, hoy vamos a cortarnos el pelo la verdad bastante para ver como queda Perdonad que no me he traído el micro así que puede que se escuche un poquito peor Pero bueno, espero que se escuche claro Entonces también para que tengáis referencia un poco La gente que muchas veces decís Si se va con la permanente y no me gusta y me lo corto como quedaría Pues lo vais a ver hoy Porque ya os digo que llevo un año con el pelo largo Y luego la permanente y tal Y me apetecía esta vez cortármelo Y ya pues también vosotros probéis un poco como queda la cosa Así que es como... La verdad es una puta Lo hubiese dicho hace un mes y claro Pero bueno, yo creo que no me ha quedado mal Yo creo que el típico de la gauca hacía muy normal, ¿no? Hasta aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Si, yo creo que más o menos la mitad Lo que tienes es los tres deditos de largo Más o menos, ¿sabes? Más o menos, ¿sabes lo que te quiero decir? Más o menos, ¿no? Sí, sí No sé por qué me hagan Que pueda alguna reacción Sí, yo creo que sí Si me lo echo y me lo dejo, no lo sé No lo largo No lo sé, yo creo que no lo dejo Chicos, no lo sé ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un poco de producto y bueno, pues un poco de producto. Vamos, que bueno, así llevarlo y así ya queda bien. Y un poco el aeropuizor, ¿no? ¿El qué? El aeropuizor, ¿no? Sí, cualquiera que... Como puede ser, así cambias un poco. Lo que quieras, así es que no sé cómo va a quedar. Pues sí queda bien ya, entonces... Bueno, tú cuando te empiezas me dices para hacer un par de fotos, ¿eh? Sí, pero es que no sé cómo... Acargo, ¿sí? Un poco más caído, un poco. Me lo voy a girar ahí y ya está. ¡Gracias!